¿Vos sabés que... cómo le dicen a esto en Colombia? Cachucha. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Mi tía Pocha, ¿te acordás la que me hacían caga en la casa de mi tía Pocha? Acumplió 30 años de casa hoy, nosotros los sobrinos, los hijos de ella, les hemos hecho una vaquita para que se vayan a Colombia, de viaje. Se van a Colombia los dos, ¿viste? Y son esos matrimonios, así, ¿viste? del campo, que no han salido mucho y estaban en la isla de San André haciendo una... ¿cómo se llama? Una excursión, ecosistema marino, se veía porque el piso del yate era así, acrílico. Y estaban así los dos. Y a mi tío Raúl y mi tía Pocha, mi tío Raúl estaba así agarrado de la barandita del yate y le peinaba el viento, los cabellos. Entonces estaba así disfrutando y mi tía Pocha le dice ¡Eh, Raúl! ¿No te has traído una gorra, nada, papá? ¡Mira el solazo que hacen! Pocha, cinco mil kilómetros me he hecho. ¿Aca me ven a romper pingón? Relajate, hija de puta. ¡Disfrutá! Venimos de vacas, yo te voy a decir una... Yo, a mí, el sol no me hace ni acá. Yo soy inmunde a los rayos ultravioleta. Yo voy al río, logro a la sieta, no me hace ni acá, mamita. La mujer siempre tiene la razón. Mi tía Pocha había calculado que por la forma geoide de la tierra y la cercanía al ecuador y al trópico de cáncer y capricornio, los rayos ultravioleta pegan con más polenta. A los 20 minutos, mi tío Pocha, que era inmunde, agarró de las baranditas con chucho, frío. Cagado de la insolación. Y ahí es donde mi tía Pocha aprovecha. Cagate. Bueno, me hace caso a mí, ahora cagate. Y veo un colombiano en esta situación, eso negro grandote con así un sombrero, y se acerca y dice, hermano, veo que estás sufriendo una tremenda insolación. Si tú quieres, hermano, yo te ofré con mi cachucha. Y para ese hombre, negro puto, ¿no? Gracias. Venimos de allá y yo me tengo que dedicar al apriete ahora, ¿vito? Por ejemplo, yo te voy a decir cómo el apriete. A vos te deben guita, te deben 300 pesos poner. Entonces, yo la voy a cobrar y cobro 50, 50. 150, 150, ¿entendí? Viene uno y me dice, hay uno en yerbabuena que me debe 300 pesos. Ah, sí, 300 pesos. Ah, sí. Yo lo voy a cobrar. Pero vamos, 150, 150, meto. Agarro la zanera 50 mía y le meto por la mata de luna. La zanera 50 es a la mix. ¿Ha visto que tiene el asiento largo? ¿Ha visto que vos te sentés la puntita? Así, pum, pum, te metes la nuca, ¿va visto? Esa que se hace acá siempre porque vos le tenés que poner el aceite, ¿va visto? Ahí el coso y después se tranca la manganita y se te funde palaca. Yo me acuerdo que no tenía ni palanasta. Le soplaba el tanque. Le soplaba. Voy así. Mate de luna al 1500. 1550. Avenida Conquija. Varian tenía zanera que no. Era cerca del corte la casa. Empieza a meter cebador, 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 soplá. Llegó. Vos viera la casa, compadre. La casa era césped, 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 césped. Sacha, 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 sacha. El regador. Sacha, sacha, sacha. Y 18 mil ventanas, 20 mil puertas. Y toco el... Hasta el timbre era cheto, compadre. Cuando tocaba el timbre, hacía ding-dong, te levanta el pie. Impresionante. Se abren dos puertas, sale una vieja bata blanca, así con la aca esa que se hace en la cabeza. Sale así. Y yo, habito, estaba intimidado. Dice, sí, señor oficial, ¿qué desea? Eh, tal, volte. Ay, no, Waltz salió a dar una vuelta con el Rottweiler. A mí me embola que me relajen así, habito. ¿Cómo dice, señora? No, digo que Waltz no está, salió a dar una vuelta con el Rottweiler. ¿Sabe qué, señora? A mí me importa trepingo el auto que tengo. A mí me quiere... ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos con el monstruo, papá! ¡Eh! 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 ¿Escuchaste, mongro? Quiero estar contigo solo en la playa, quiero estar contigo solo en la arena, quiero que me mires y robarte un beso, quitarme y robarte solo una caricia, que al amanecer junto a tu lado, quiero murmurarte sobre al oído, ah, ah, ah... ¡Corta! ¡Corta, Pepingo! ¿Qué grita, hija de puta? ¡No! 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 Tienes que estar cagada para mami a mí. Yo te voy a decir una sola dos cosas. ¡Eh, chuaque! ¿Escuchas la música? Quiero murmurarte al oído, ah, ah... ¿Vos te imaginas a la mina tirada en la arena y vos te acercas y decís, disculpa, ah, ah, ah... La mina así, salí pelotudo. Buenas noches, soy el E-oficial de la policía, Víctor Hugo Gordillo. Me ha agitado. Mira, sin charretera. Corrió para la 15 submarinos y me han clavado. Y bueno, ¿qué? Ahora, Víctor, cuando vos te corres de algún lado, vos querías trabajar a la competencia para que se cague. Y yo siempre estoy en la competencia. Siempre he sido choro. Hace 15 años que vengo choreando con lo mismo, ¿víctor? Y bueno, ¿ahora yo qué he hecho? He hecho la prueba para la policía federal. Y no le he hecho, solo le he hecho con ocho y Miranda, los tres. ¿Y por qué andamos los tres juntos siempre? Por boludo, los tres. Si vamos allá, ¿cómo se llama? A Buenos Aires, la avenida Belgrano, donde está la policía federal. Y habito los porteños. Llegamos y dice, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Van a hacer la prueba? Sí, sí, queremos ser federal. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, vamos a hacer una prueba individual, vamos a hacerlo pasar de a uno al cuartito. Van a ir pasando de a uno y como la prueba es top secret. ¿Qué qué? ¿Quién puto? ¿Qué? Top secret, que no se pueden enterar uno de otro. Ah, sí, sí, sí. Van a ir pasando de a uno y van a ir saliendo por una puerta diferente. ¿Entendiste, gordillo? Ya me quedo clavado de mí, que me diga gordillo. Dice, bueno, a ver, ¿va a pasar Ochoa primero? Pasa Ochoa al cuartito, entra al cuartito de Ochoa y nosotros nos quedamos con Miranda así, ¿vito? Y vos sabés que pase y le dice, ¿qué haces, Ochoa? ¿Cómo andás? Bien, bien. Mirá, Ochoa, la prueba es simple y sencilla. Allá donde está todo oscuro va a aparecer una persona atada en una silla. Vos tenés que agarrar la calibre 9 que está ahí arriba de la mesa, apuntada donde está todo oscuro allá. Va a aparecer una persona atada y vos le tenés que vaciar el cargador y ahí vamos a ver si sos frío y calculador. Dale, dale, guasiake que aparezca. Aparece, se prende la luz, la señora de Ochoa atada en la silla. Eh, pero teño que sos bovina vos, ¿eh? Ya suéltamela a la bicha. ¿Qué pasaba? Ochoa tenía un año de casado. Ahora, viene, sale Ochoa por el otro lado y entra Miranda. ¿Sí? Nos pasó la prueba, nosotros no sabíamos nada. Entra Miranda y dice, ¿qué hace Miranda? ¿Qué pasa, puerteño? Mira, la prueba es simple y sencilla. Va a apuntar allá donde está todo oscuro, allá donde está todo oscuro. Va a aparecer una persona atada en una silla, le tenés que vaciar el cargador. Dale, dale, guasiake. Se prende la luz, la señora de Miranda atada en la silla. Miranda no tenía un año de casado. Cinco años de casado. Este guasiake, hija de puta. Ah, ¿sabés qué? No la puedo matar esta, compadre. No, no la puedo matar. No, no, no. ¿Quién me va a cuidar los chicos? A ver, para, 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 para que piense. No, no, no me la suelte todavía. Déjame que la goce un poquito. Eh, acordate que te he tenido látima, hija de puta, ¿no? Y te va a volver el flechabú. ¡Aca el avión! Se va. Me queda a mí. Entro yo a la prueba. Le digo, ¿qué hace, gordillo? ¿Cómo decís? ¿Gordillo? Gordillo. Ure. Me dice, mira, va a aparecer. Me explica todo. Gordillo no tiene un año de casado, ni cinco. Tiene diez años de casado. Y yo vuelvo a hablar de mí mismo como habla Maradona de él en tercera persona. Dice que cuando le han explicado a Gordillo qué iba a pasar, qué iba a aparecer una persona, apenas se prendió la luz, lo changuan escuchó afuera. ¡Ratatatatatatata! ¡Pum! ¡Pah! ¡Crash! ¡Capón! El porteño asustado sale al patio de armas y por detrás sale gordillo con un chumbo en la mano. ¿Ha visto? Y dice, ¡eh, porteño! ¿Por qué le he puesto balas de goma? ¡Le he tenido que matar con la silla! ¡Muchas gracias! Y yo, bueno, me he tenido que despegar de la Marta nomás porque no me podía bancar a mí tampoco, porque vos has visto. Y ahora, y vuelto a lo mío, y vuelto a lo que es el idioma. ¿Has visto que yo siempre le he hablado del dulce leche mexicano y todo eso? Ahora soy más internacional, porque me cultivaba el intelecto y vos sabés que en Venezuela hay dos palabras que para nosotros son prohibidas. En Venezuela vos cuando estás enojado estás arrecho. Y en Venezuela cuando vos tomás un taxi, vos le podés decir al tachero, disculpa, ¿me podés dar la cola hasta la terminal? Me lo ha dicho el profesor Carulo de Aticana. Él ha vivido en Venezuela y me ha dicho, vos que habla cagada, ponelo eso en tu monólogo. ¿Cómo, profesor? Sí, vos cuando pedí un taxi, por ejemplo, te querés ir a la Jujuy al 4000, dame la cola hasta la Jujuy al 4000. Ahora, vos te imaginás que venga Ricardo Montaner acá a Tucumán, viene hacia un show, viene hacia un show y sale hacia la plaza. Y justo hay un piquete ahí en la Plaza Independencia, al frente de la Casa de Gobierno. Están los vagos así, ¡Tum, tum, tum! ¡Al perubi, hijo de fruta! ¡Tum, tum! ¿Te imaginas? Y Ricardo Montaner... No aplaudan, hijo de puta, me van a ser cagada. Y Ricardo Montaner, yo me imagino así, ha visto que está el vago así con él. Hermano, tienes una casa de gobierno divina, tienes un verde muy hermoso, y tu hermano, ¿por qué está tan arrecho? ¡Tum! Mira, enano, ya pirá, porque te voy a enredar la mangue del cogote. Yo me lo imagino así, corriendo a Ricardo Montaner, adicto por la Plaza Independencia, en diagonal, cruza la estatua de la libertad de Lola More, llega hasta la esquina de la catedral, ahí. Y el piquetero, ¡tum, tum! Se queda reflexionando. ¡Al recho, dice! Sí, la bruja ni siquiera ya me excita. Llega Ricardo Montaner a la esquina y justo ahí para un taxi ahí. Y le dice, ¡hermano! ¡Hermano, me viene siguiendo un piquetero! ¡Dame la cola hasta el hotel! ¿Qué así de una me va a pedir, papi? ¿Quiere un besito me va a dar? ¿Vos sabés que... ¿Cómo le dicen a Eto en Colombia? Cachucha. ¿Cómo no enteramos nosotros? Mi tía Pocha, ¿te acuerdas la que me hacían caga en la casa? Mi tía Pocha. Acumplió 30 años de casado y nosotros, los sobrinos, los hijos de ella, le hemos hecho una vaquita para que se vayan a Colombia, de viaje. Se van a Colombia, los dos, habito. Y son esos matrimonios, así habito, del campo, que no han salido mucho y estaban en la isla de San André haciendo una, ¿cómo se llama? Una excursión, ecosistema marino se veía porque el piso del yate era así, acrílico. Y estaban así los dos. Y a mi tío Raúl y mi tía Pocha, mi tío Raúl estaba así agarrado de la barandita del yate y le peinaba el viento, los cabellos. Entonces estaba así disfrutando y mi tía Pocha le dice ¡Eh, Raúl! ¿No te has traído una gorra? Nada, papá. ¡Mire el solazo que hace! Pocha, cinco mil kilómetros me he hecho. ¿Acá me venía a romper pingón? ¡Relájate, hija de puta! ¡Disfrutá! Venimos de vacas, yo te voy a decir una... Yo, a mí, el sol no me hace ni acá. Yo soy inmune a los rayos ultravioleta. Yo voy al río Loro a la sieta, no me hace ni acá, mamita. La mujer siempre tiene la razón. Mi tía Pocha había calculado que por la forma geoide de la Tierra y la cercanía al Ecuador y al Trópico de Cáncer y Capricornio, los rayos ultravioleta pegan con más polenta. A los 20 minutos, mi tío Pocha, que era inmunde, agarró de la barandita con chucho, frío. ¡Cagado de la insolación! Y ahí es donde mi tía Pocha aprovecha. ¡Cagate! Bueno, me hace caso a mí, ahora... ¡Cagate! Y veo un colombiano en esta situación, eso negro grandote con así un sombrero, y se acerca y dice, hermano, veo que estás sufriendo una tremenda insolación. Si tú quieres, hermano, yo te ofré con mi cachucha. Y parece hombre negro puto, ¿no? Gracias. Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Esta canción me tocó el día de mi casamiento. Y la verdad, qué clavada que me pega. Eh, chango, porque uno no es lo que espera el matrimonio. Yo con mi señora antes de casarse era... Corta vos, no, corta vos, no, corta vos. Parecíamos dos peluqueros sin ganas de laburar prácticamente. ¿Entendés? El matrimonio es como una pileta de agua helada. Porque vos la ves de afuera, está linda, pero te tirás y está helada. No era lo que vos esperabas. Y encima, cuando vos estás adentro, están todos tus amigos solteros a la vuelta y dices, ¿Qué tal está el agua? Hermosa, tirate. Para que se caguen como vos. Uno es hijo de puta cuando está ahí adentro. Eh, ya está adentro, hijo de puta, hagamos un asado. ¿Entendés? Así. Es otra cosa, ¿entendés? Ahora, mi señora, yo... Ah, no, pegado parece carrera de embolsado. Y ahora camina como a 10 metros. El otro día se me empieza a acercar, se me empieza a acercar, yo digo, o me anda haciendo acá, o me voy a meter una puñalada. Me abraza. Íbamos pasando por una joyería. ¿Qué me va a comprar un collar? Que ya te canso de andar suelta, Rob Weiler. Ah, te empieza a tirar el alma. Encima, yo me he tenido que cazar de apuro amor. Porque mi señora quedó con el bombo. El famoso instrumento santiagueño. Y antes, en mi época, había que casarse y que el changuito nazca siete mesinos. Vos te enterabas y no me haces de siete mesinos. Chao. Ahora no, ahora se casan, al mes nace, parece pollo, nace un pollo. El pollo, pollo. Pobrecito. No, había que casarse antes. Entonces, mi señora, yo nunca... Fiera, mi señora. Horrible. De cara, es re buena persona, juro por Dios. Ella me ha dicho, yo no me caso sin velo. Bueno, velo. Le digo, vamos a meterse. No, le hemos tenido que poner un black cow. Una persiana americana, una media sombra, los tres así. Yo, cuando entro a la iglesia, parece que entraba con Darth Vader de blanco. Y el cura me miraba así, me miraba, me miraba, da la misa, todo, y dice, bueno, ahora puede besar a la novia. Cuando se ha levantado, el cura me mira y me dice, no es obligación, compadre, no. Y me dice, el cura, nunca me voy a olvidar, ojalá la muerte te separe, me dice. No, vos no sabés lo que era. Y apenas hemos salido, ya empezó a romper los huevos. Ahí en la puerta. Porque hemos salido de la iglesia y ahí se arruinó todo. Hemos salido de la iglesia y en la puerta me ha dicho, ¿cómo le vamos a poner al chiquito? El chavo. ¿Por qué el chavo? Porque fue sin querer queriendo. La fiesta, lindo, y nunca me voy a olvidar de la noche de boda. En la cama los dos tirados. ¿Y yo qué quería hacer? Dormí, obvio. Me va a decir que existe la noche de boda. ¿Qué va a decir? Está manchado, está detonado entero. Luna de miel, luna de arrope, de chañar prácticamente. Tirado los dos, así me dice, negro, no te duermas. ¿Qué pasa? Despertate así, duermamos, me dice. Digo, ¿qué querés? Decime la verdad. ¿Con cuántas mujeres has dormido? Con buena dama, mi amor. ¿En serio? Sí, con la otra no me da sueño. ¿A quién no le ha pasado que no? Y lo que pasa es que ya te empezó a tirar el alma. El amor eterno dura una semana y media aproximadamente. Yo me acuerdo que me llama por teléfono porque ella, ¿sabes lo que más me ha sorprendido de ella? Que se ha relajado. Ella se acasó con 55 kilos y a los dos meses estaba en 105 kilos. El matrimonio engorda, compadre, pero no sé si es para tanto. Vení, te dice, ya, porque me compro una tanga que no sabe lo que es. Una tanga, digo yo, voy, llego a la casa, abro la puerta, estaba apoyando en la cómoda, con la tanga puesta. Y me dice, ¿qué tal? Parece un colchonato en el medio. Me dice, ¡ay! ¿Quién no ve que estoy excitada? Te felicito por el éxito, me voy a jugar al play, deja de echar la bola. Pero, ¿qué pasa? Nosotros nos tiramos el alma, nos estamos tirando el alma constantemente. Ella también estaba viendo la foto del casamiento y dice, ¡ay mamá! Con mi hijo, ¡ay mamá! Son mameros, los vagos, ¡mamá! Esta de blanco, soboca, hermosa. ¿Y este de negro, quién es? Ese es tu papá. ¿Y quién es el gordo pelotudo que vive con nosotros? Son malas, son malas. Y lo que entorpece todo sabe que es la suegra. A mí me ha pasado de llegar machao, de confundirme de habitación. Y entro a mi suegra y me amanezco a la mañana, así ha visto, va mi suegra y le dice, escúchame una cosa, tu marido anoche ha venido machao, me ha hecho tres veces el amor salvajemente. Y le dice, mi señora, ¿y vos no le has dicho nada? Yo con ese no me hablo. Esa arruinan todo. Porque mi señora se enoja conmigo, mi señora se enoja conmigo, la llama, ella le dice, mamá, dice, estoy enojada con mi marido para castigarlo, me vi ahí cinco días a tu casa. Lo castiguemos peor, yo vi ahí cinco días a la tuya, saben, ellas saben, ¿entendés? Por eso, por eso hay que, en el matrimonio hay que saber llevarse, no hay que tirarse el alma, hay que tener perseverancia, por eso para el matrimonio hay que tener dos cosas, hay que tener agalla o huevo. Agalla, ¿quién tiene agalla? El que va a salir el sábado de la noche va a llegar a las seis de la mañana el domingo, machao. Y si tu señora está con la escoba esperándote en la puerta así para reventártela en la cabeza, ¿qué le va a decir vos si tenés agalla? ¿Qué va a pegar una barridita o va a salir de una vueltita? Eso es tenés agalla. Y si tenés huevo, ¿qué va a hacer? No va a llegar a las seis, va a llegar a las nueve de la mañana, machao, con perfume de mujer, rúchaca, arañazo, chupone. La vaga no va a aguantar, a las nueve va a estar tirada en la cama. Entonces va a llegar y le va a palmear la colita así y le va a decir despertate que ahora te toca vos suertuda. Revienta la bailanda ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se sube nada. Y cuando todo termina... ¿Quién están ahí siempre? Los amigos. Porque un amigo es un hermano que uno elige. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Un amigo es como el corpiño. Te levanta y te sostiene. Aplauso para los amigos. Tú eres mi hermano del alma realmente... El otro día me encuentra un amigo mío tostadito. Qué color sete. Le digo, qué color sete, vieja. Bien ahí. Estoy viviendo en Brasil. Ay, qué lindo Brasil lleno de puta y futbolista. Boludo, mi señora es brasileña. Ah, ¿en qué equipo juega? Claro, tiene que zafarón y tiene que ser rápido. El que se junta con personas inteligentes zafa rápido. Ese mismo amigo, vos sabés que él está viviendo en Brasil ingeniero, arquitecto y contador, los tres, pero allá trabaja de mozo porque está ganando mejor, ¿as visto? Y vos siempre te encontrás un pelotudo cuando va a otro lado. Entonces vos te encontrás esa cuestión, ¿as visto? De que uno... ¿Ves tú como te encontrás con otro de tu misma patria? Es decir, ¿vos sos argentino? Está en Brasil, así, ¿viste? Y generalmente hacen, ¿sí? ¡Eh, yo soy de Tucumán! ¿Y? Yo soy de esos pelotudos. Y yo, ¿qué? ¿Vos sos de fama? Y yo también. ¿Y? Y me dejan pagando, ¿entendés? Pero siempre te encontrás esos que te sobran y hay otra buena onda que empiezan a hablar. Vos sos hijo de... Bueno, este, vos sé que estaba atendiendo uno, llega un argentino y le dice, Buenas, señor. Uy, argentino, sí, pero no tengo ganas de conversar con usted, quiero hacer el pedido. ¡Uh! Sí, señor, ¿qué va a pedir? Quiero medio huevo frito. ¿Cómo dice? Medio huevo frito. Ah, bueno, yo le traigo el huevo entero, señor, y usted lo parte por la mitad y se come la mitad. No, vos no me vas a decir qué yo tengo que hacer. Yo a vos te estoy pidiendo medio huevo frito, así que vos vas a ir a la cocina y me vas a traer medio huevo frito. ¿Entendés o no entendés? No, bueno, pues yo lo voy a cobrar entero. A mí no me calienta cuánto me va a cobrar. Vos a mí de la cocina tráeme medio huevo frito. ¿Qué no entendés? Yo tenía una tía puta. ¿Cómo es la cuestión? Oh, disculpe, señor, yo ya le traigo un medio huevo frito. Se va caliente mi amigo el mozo hacia la cocina cuando iba llegando a la puerta no se da cuenta que el cliente también se había parado y había caminado por detrás de él. Entonces él abre la puerta de la cocina y le dice escuchame una cosa hay un pelotudo ahí que quiere medio huevo frito. Haceme un huevo entero y pártelo para la mitad para el salamete. Y el cocinero hace se da la vuelta y lo ve al cliente. Afortunadamente está el señor que quiere la otra mitad. ¡Ah, vivo, señores! Por eso hay que ser rápido como mi amigo el gangui. Mi amigo el gangui va a saber que se ha comprado un autito cero kilómetros. Ha hecho dos cuadras y va ¡Pum! A un camión. No le dio ni la to al camión. A él le dejó parece acordeón. Le deja parece acordeón en la primera parte así y queda el vago Se baja y le dice ¡Adiós! Se baja el camionero dos metros y le dice ¿Cómo decís? ¡La culpa la tengo yo! ¡Ah! Hay que saber zafar rápido ¿Entendés? Me voy. ¡Chao! Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece a la sonrisa de mamá Ahora es el momento del homenaje a mamá Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna Amorosa tierra Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Sí, diez vidas me han hecho caga ¿Cómo me han hecho cagar, compadre? ¿Se acuerda que yo en el espectáculo anterior le contaba que me hacían caga en la casa y me metía pocha? Eso no lo he contado hoy Ya está en el dividida anterior Ahora vamos a contar una nueva forma de mi mamá cómo me hacía cagar Yo Yo vivía en Famayá un pueblito del interior de San Miguel de Tucumán De San Miguel de Tucumán Pero tú Es tan grande San Miguel Tucumán Pueblito del interior Famayá Teníamos las calles anchas ¿Qué hacía vos cuando te mandaban una cagada dentro de tu casa? Salía afuera como el terremoto tenía que salir al medio de la calle Daddy Brieva decía que él se metía al lavadero No papá no hay que ser pelotudo Hay que salir afuera Yo me mandaba hacía acá algo que eso yo salía y la esperaba en el medio de la calle así ¿Entendés? Y vos quedabas ahí y eran las nueve y media de la mañana porque te hacían levanta temprano para dormir la siesta hijo de puta Entonces nueve y media te mandaban una caga y salía tu mamá y te hacía Y se iba Vos decías ya se va a olvidar me voy a pata perrear Y vos te ibas a jugar a la vuelta a la esquina a la plaza porque andaba todo el día la pata perreando y a la doce en punto comíamos doce menos cinco ya venía llegando yo y ya notaba algo raro en mi casa Estaba mi vieja en la puerta Estaba mi vieja en la puerta y esta era la cara de mi vieja rara así dos manitos atrás y era muy evidente que te iban a hacer caga y vos decís che ¿se habrá olvidado mi mamá? No se olvida la mamá tenía dos funciones hacer la comida y hacer te cagás nada más Entonces vos llegabas así raro y te dejabas raro porque te dejabas la puerta libre para que pases no es que estaba en el medio así stop no, no, no te la dejaba y la do manito atrás y la naturaleza no había bendecido a nosotros ahí en Famayá en la puerta de la casa que teníamos un sauce llorón un sauce llorón donde caían las varillas corteme doña Marí le decía el sauce a mi vieja por favor y mi mamá un taponcito así entonces ya tic ¿y a dónde estaba la varilla? dos hojitas flameaban acá y esas dos hojitas mirá lo que es la naturaleza ¿no? porque dos hojitas te afectaban a vos el sistema nervioso central porque vos cuando las veías las hojitas vos decías uffa ¿qué pasa? ¿qué tenés ahí? nada pasa no pasa no me haga pasar vergüenza pasa y no me va a pegar no te voy a hacer nada pasa ¿dónde se activaba la voz de Batman? cuando pasaba la vecina dice adiós doña adiós adiós doña Hilda ya vos me iba a maté a la tarde no se haga problema ¿pasa algo? no acá estoy arreglando unas cosas con Miguelito y vos ya te veía en el precipicio yo le voy a contar al papa doble cagada te voy a pegar y vos ya ¿qué te quedaba por hacer? ver el largor y el anchor de la varilla entonces ¿qué hacía? amague amague como el burrito Ortega amague amague entonces tu vieja hacía ¡eh! ¡eh! y vos ya veía vos pasaba la primera y te la erraba y después hacía lo mismo que Daddy Brieva al lavadero cuadriculada la espalda vea eso azote por ese parecía árbitro porque te cobraba el tiempo de descuento todo el tiempo que le he hecho vos perdés ahí en la puerta te hacía cagar el mismo tiempo ¿entendés? y ellos no le calentaban los traumas que te generaban a vos ellos te hacían cagar y listo encima después quedaban calientes dos o tres días después de que ellos te habían hecho cagar vos eras noble a los cinco minutos de que te habían hecho cagar vos le estabas poniendo la mesa ¿estás bien así mamá? no me hablé que vos estás en capilla hijo de puta te hacía sentir mal así y hablando del tema de los traumas hoy nosotros yo siempre digo que somos de la generación P la generación P más o menos de nuestra edad es la generación pelotuda porque a nosotros nos han tenido cagando los padres nos tienen cagando las esposas y ahora nos tienen cagando los hijos entonces nosotros no hacemos nada todo lo que hacemos es para no molestar ni traumar a nadie se muere el abuelito se muere el abuelito ¿y qué hacen ahora? no, el abuelito no, el abuelito no, no se ha ido al cielo ¿a dónde está el abuelito? no, se ha ido al cielo ¿y a dónde? el electricista aquella la vamos a saludar toda la noche el electricista o zafá ¿entendés? o sea no lo traumá el niño a mi abuelo lo ambeló en mis pies en mis pies encima viene la tía hija de puta esa de Catamarca no sé de dónde dice el alma va a estar nueve noches hasta que le recemos la novena qué hija de puta hermano ¿y por qué era la pieza mía? la primera ¿quién habrá sido el arquitecto hijo de puta? que hacía esas casas que era pieza, pieza, pieza baño yo dormía en la primera la primera era la peor para todos velaban a todos en la primera y encima en invierno tenía que llegar con el meao hasta allá salía era la intemperie así por la galería esa llegaba cristalizado el meao pobre mi abuelo pobre los abuelitos son los papás de mis papitos los quieren como a sus hijitos pero nos consienten más los abuelitos topollillo corta palaca eso esa cagada nos gustaba a nosotros también el topollillo ¿te acuerdas el topollillo? quiero ir a visitar ahora nos pongo a pensar todos los personajes de nuestra niñera o puto o tonto uno de dos la pantera rosa puto los japoneses le han metido la bomba de Hiroshima ¿y qué han hecho los vagos después? ¿han hecho moto para que se haga naca todo? y han hecho Heidi Heidi la ranita de metán este choaca la vida es un muerto vivo ¿entendés? pero bueno los abuelitos yo me acuerdo que los abuelos que lindo que eran los abuelos uno tenía mucho contacto con los abuelos yo me acuerdo que la diversión mía era ir a la casa de mi abuelo ahora los chicos no mi abuelo decía mi viejo me decía anda a acompañar al abuelo al médico a los consultores del PAMI antes ¿te acuerdas lo que eran? eran sarcófago compadre no bueno ¿sabes lo que era? íbamos en el colectivo lo tenían que acompañar a mis dos abuelos encima era una salita así un pasillito y estaba ya vi una vieja al frente mío que me hacía yo la miraba se me acerca y me dice mi hijo tiene la farmacia abierta uy gracias señor ¿atiende por PAMI? tremenda la abuela yo me acuerdo mi abuela mi abuela era un personaje una abuela voy a visitar y me dice mi hijo venga si me muero en el llano que me entierren en la montaña y si me muero en la montaña que me entierren en el llano ¿para qué abuela? no me echar las pelotas nomás pobrecita la abuela la abuela era un personaje ella siempre me decía la abuela mirá vos las palabras de ella ¿no? el día que yo me muera el día que yo me muero te voy a dejar una herencia y vas a comer toda la vida con eso una cuchara me dejó la vieja hija de puta venimos venimos muy suave estamos hablando de la abuela la mamá del papá hay que meterle un poco de polenta estaban dos tucumanos violando un payaso y el payaso le dice despacito que la sonrisa la sonrisa es pintada chango ¿no? un amigo mío va al médico le dice doctor me ando volteando un mono macho o hembra hembra yo no soy degenerado lo que yo le decía recién de la generación P es para que me estoy cagando de calor ¿estamos bien? a tu mamá eh antomó jugo todo ¿no? citri me ha dado dos el hijo edítame esa parte si no no me hace más nada eh el agua ¿han llegó a tomar? ¿han comió fruta? para los que sí buenísimo para los que no caguesen yo les decía esto de la generación P la generación pelotudo vos a tu hijo ahora no le puedes decir nada yo tengo una hija de 14 años no se le puede decir nada viene el otro día y me dice ay papá mi puesta de novio ¿ya visto cómo se peinan? parece la changuita la llamada así ah te apuesto de novio vos no le puedes decir nada porque ahí nomás te denuncian a minoría de familia derecho del niño derecho humano le dan asilo político en Venezuela y te embargan el sueldo y no la ves nunca más en tu vida entonces vos tenés que decir eh te apuesto de novio anda a creer en los reyes magos hija de puta en mi pensamiento eh ¿qué con mi compañerito? no un chico de 24 años 10 años le lleva 24 ¿y qué hace? yo digo se está recibiendo de ese abogado contador ya de 24 años ya está no no es tuerca tiene auto dos autos corre picada un pelotudo importante ¿sabes? pero lo que más me preocupa es que él me habla en lenguaje tuerca ¿cómo que te habla en lenguaje tuerca? sí él me ha dicho que tengo una carrocería impecable un chasis divino que dice que estoy cero kilómetros lista pa' sentar ¿qué le digo papá? decíle que digo yo que si te quiere llegar levanta el capó pa' medite el aceite que yo lo voy a cortar el cañón de capis hijo de puta ¡corta! 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 último momento último momento dos astronautas se pelearon en el espacio exterior hay un herido pero sin gravedad último momento dos rompecabezas asaltaron un banco estaban armados último momento joven muere en accidente de tránsito yendo al cine no vio el trailer ay Dios yo me lo imagino lo de crónica ahí pone que se cague pone y el tema del laburo es complicado porque yo antes de hacer esto laburaba de verdad yo laburaba en una casa de electrodoméstico de computación los hijos los hijos en general son hijos de puta los mandaban al padre a comprar la computadora y llegaba el vago muy nervioso me acuerdo que llegaba y decía hola disculpe 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 si maestro tranquilo pase estoy buscando yo no entiendo mando el changuito mío y estaba el pelo todo así el changuito mío y cuando yo miraba decía sabés que ando buscando una computadora completa completa y yo para romper y él le decía no tengo completa tengo simpleta ajá esa en cuántas cotas la pudimos hacer pobrecito el padre aplauso para él pobrecito se lo merece y yo me acuerdo que en el laburo yo siempre he sido chupa media siempre era olfa de los jefes a full ultra me decían cucharón de caníbal porque sirve para batigente nada más y también me decían hombre araña porque no te mata pero te entrega a tavo y yo me acuerdo que una vez salgo del laburo camino dos cuadros iba pasando por una iglesia sale un vago así ojo lloroso y me dice vuelvo a caminar le digo es un milagro no me han chorado la bicicleta sigo caminando así estaba un vago se me hace que dice maestro vení ayúdame a separar esas dos minas que están peleando hace una hora por mí y hace una hora están peleando por Vuebla va a separar ahora es que ahora va ganando la fiera dale sigo caminando y lo encuentro un amigo mío de toda la vida igual visto que cuando los amigos de toda la vida que se yo siempre hemos sido de una clase social así más o menos media para abajo este vago así se baja de una hammer tenía así la 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 parecía ¿cómo se llama ese? el que canto ¿cómo se llama? la calle 13 parece el vago así se baja así le digo ¡eh! chichó loco anda pegando buena ¿no? ¿qué anda haciendo? ¡eh! loco soy traficante de órgano el piano no no de órgano anestesiamos a la gente le sacamos los órganos vendemos de 10 boludo chango vos sos un hijo de puta ¿no? chango vos no tenés corazón no no tengo corazón pero el jueves me llega de eso ¡qué chiste pelotudo! es un chiste pelotudo pero yo en este espectáculo el homenaje más grande que le quiero hacer es al chiste pelotudo porque el chiste pelotudo me adoro de come a mí yo lo adoro al chiste pelotudo ¡hola! ¿con la ferretería? ¡sí! ¿tienes el rucho? ¡sí! ¿y cierra? a la 9 ¿hola? ¿con el autódromo? ¡no! ¡no! ¿hola? ¿con el manicomio? acá no hay teléfono me encantan los chistes de hola boludo ¿hola? ¿911? sí sí soy yo sí le habla Carlos disculpe señor del 911 sí ¿qué pasa maestro? tengo una emergencia ¿qué pasa compadre? ¡ay! señor del 911 tengo una bomba acá en mi domicilio no sé qué voy a hacer no sé qué me va a pasar tranquilo maestro dígame qué color de cable tiene la bomba ¡ay! déjeme que vea ¡ay! amarillo ámbar divino ¡ay! verde perleado rojo carmesí ¿qué me va a pasar señor del 911? te va a morir por puto compadre Y-M-C-A si te lo sabes te la comes el otro día entré a un bar le digo al mozo mozo disculpa el tocador de hombre con él está hablando me encanta me encanta el chiste no está loco lo otro día le mando le mando un amigo mío gay que es gay tímido y poeta llega y le dice doctor Vergara dice yo soy Guevara ay ¿en qué habré estado pensando? disculpa ¿qué pasa mijo? ¿qué le duele? ay doctor me duele una zona de mi cuerpo que no me animo a decirle con palabras le voy a decir con metáforas porque soy poeta a ver dígame le llaman tunero carocero yerbero asterisco yello ojo y mono puntita salchicha anillo y cuero puñalada de destornillador Philly a usted le duele la zona rectal ay qué profesional lo voy a tener que revisar ay más vale empieza a revisar el médico y dice mierda que ando gente por acá ¿eh? ¿cómo dice doctor que no le he escuchado bien? no digo que estoy tocando un cuerpo extraño lo voy a tener que estirpar sáquelo con confianza doctor empieza a tirón y a tirón y a tirón saca el médico una rosa completa con pétalo espina hojita completa completa con ají dice el médico ¿y esta flor? para usted doctor ¡ah! hola hola se me está cortando el micrófono la gran puta madre ¿estamos bien? ¿estamos bien? bueno ¿la están pasando bien? ¿sí seguí? ¿ya llego al final ahora? a la media que va a estar hasta mañana ¿qué? ¿en Jujuy? me han hecho revolear los ojos cuando digo Jujuy el otro día no vos sabés que yo la verdad que quería decirle una sola dos cosas me ha pasado el otro día en el aeropuerto me bajo 300 minas mi amor te amo ¿no me creen? preguntéle a Chayanne que venía atrás mío subo al avión qué sé yo y vos sabés que cuando estaba ahí arriba en el avión uno de turbante yo lo veía mirando así ya te pone paranoico vos lo miraba lo miraba así se para el vago y abre la camisa ¡tengo explosivo! voy a explotar el avión pero antes voy a violar a todo yo digo compadre ¿a todo? yo digo ya como morino con el culo roto obvio ¡a todo he dicho! le digo a los vagos también y se levanta uno que venía a todo ha dicho pará pará falta el remate a todo ha dicho señor terrorista Metal Enomail no sabe nada de terrorismo ahora sí bueno ha sido un gusto estar aquí con todos ustedes esta noche ya sé ya sé que me piden nosotros cuando éramos chicos a mí siempre me gusta irme a la niñez había era muy feliz cuando sabía el cuento de la caperucita roja el cuento de la bella durmiente el cuento de la cenicienta hasta que llegaba a los ocho nueve años siete un poquito menos y venía tu primo el de diez once años y te decía ¿vos te lo sabes al cuento del príncipe azul? ¿no? yo te lo voy a contar y te hacía acá la infancia ¿cuál es el cuento del príncipe azul? resulta que estaba el príncipe azul en su alcoba del castillo porque el príncipe azul era del hijo del rey celeste clarito entonces abre la puerta al rey celeste clarito y le dice eh azul escuchame una cosa azul ¿cuántos años tenés? treinta y cinco ¿por qué pa? no tenés panza tenés un gato ¿sos soltero? sos puto tenés una fama de trolo amigo más o menos nada que ve papá yo me encargo de ir rescatando a las princesas no vos te tenés que casar y si no te casas te voy a sacar la herencia para la mierda así que tenés una semana para casarte ¿cómo tenés una semana para casarte? no sé vos tenés que ir de tanta princesa acá baja come chau 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 andá vos camina entonces sale así el príncipe uy qué cagada se me va a acabar el mini cooper se me va a acabar todo qué cagada qué hago ahora me tengo que casar ya sé la cenicienta la voy a buscar que nos casemos hagamos un contrato pero no me decía que se cague mi viejo me quedo con la herencia se va a buscar la cenicienta va a la casa de la cenicienta de la madrastra de la cenicienta y estaba la cenicienta en el piso con un cepillo de diente me está limpia así y llega el príncipe azul cenicienta ¿qué hace el príncipe? ¿qué hace vos? acá como pelotuda limpiando el piso qué hijas de puta estas se han ido al shopping hoy es miércoles la mujer me cago en la mierda van a reventar la tarjeta y a mí ¿sabés qué me van a traer? un oral B para seguir limpiando estas hijas de puta pará 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 no te pongas si cenicienta mira yo soy la solución a todo tu problema amiga ¿qué vamos a hacer? nos casemos ¿en serio? me decimos sí nos casemos boluda porque yo tengo un quilombo con mi viejo así que vamos a hacer una cosa yo te voy a hacer una prueba de casamiento ¿sí? una prueba pre renunciar para saber el grado de tu inocencia y así yo me puedo casar realmente con vos dale metele lo que vos quieras pelea el príncipe una calza ajustada que tenía y le dice ¿qué tengo acá? es una tararira compadre hija de puta ¿cómo va a decir así? mentíme metele una metáfora decime no sé qué algo y si yo ya sé qué hija de puta sabiose más rápida que la mierda y vos puto culo roto y se pelean ahí el príncipe y la cenicienta y se va anda esclávate va a morir ahí limpiando el piso hija de puta sale el príncipe y ya me he peleado qué pelotudo de la cenicienta ¿qué hago ahora? ya sé la blanca nieve se va a la casa de la blanca nieve estaba la blanca nieve en la casita de los enanos así le daba el techo acá estaba limpiando estaba se acerca el príncipe ¿qué hace blanca nieve? acá lavando siete pantalones cagados siete calzoncillos cagados bajan los siete de la lumbrera y los siete la quieren poner ya tengo así el siete compadre escuchame una cosa yo tengo la solución para vos ¿qué me va a dar una manzana pelotudo? no tranquila blanca nieve tranquila hagamos una cosa yo te voy a hacer la prueba a vos pre-enunciar casate conmigo hacemos el contrato pre-enunciar y ahí vos te liberas de los enanos yo me libero de mi viejo dale dale meta meta ¿qué hay que hacer? yo te voy a hacer una prueba a vos mira vos mira por la ventana nomás porque daba acá la ventana pelas ¿qué tengo acá? es una anaconda compadre hija de puta cona decía así ¿qué es una anaconda? ¿qué? ¿qué quiere que te diga? inventámela dibujámela con razón sos así hija de puta y vos anda trolo hija de puta se pelea qué cagada ¿qué hago ahora? dice el príncipe azul mira el cerro de San Javier ya sé Heidi este inocente de verdad sube al cerro de San Javier estaba el abuelito de Heidi así iba llegando abuelito dime tú chiste pelotudo dice el abuelito no te enoje abuelo vengo a pedir la mano de tu nieta porque necesito casarme con una persona inocente para poder yo quedarme con todo el reinado de mi papá el rey el celeste clarito sí yo te cago de hambre yo acá ¿sabe qué? ya me comio todos los chivos no queda un chivo ya lo estoy mirando con cariño al perro lo come en cualquier momento y lo único que estoy comiendo hace dos semanas el pancito con el quesito derretido es estoy trancado compadre no cago más yo te firmo pero pedí la mano a ella listo sube así a la alcoba de Heidi estaba así un mp3 Heidi estaba así escuchando viene y dice Heidi hola escuchame mi amor ¿vos te querés casar conmigo con el príncipe azul? bueno pero primero te voy a hacer una pruebita dale pela el príncipe ¿qué tengo acá? es un honguito ¿qué? un honguito dado vuelta ay vos soy inocente yo con vos me caso una joda en el castillo la luz esa que pega en el techo así ahorita en el cielo hermoso los changos el puente elevadizo, el rey, van a ser acá, una joda hasta las 7 de la mañana, una joda loca, así ahorita se van toda la mierda, y el príncipe machao con la Heidi dice, mi amor, vamos a la alcoba, 222 escalones, suben con la Heidi en brazo, cuando llegan allá, entran a la alcoba, la ponen en la camita y a la Heidi le colgan las patitas así. Bueno, mi amor, ahora va a pasar de niña a mujer, así que primero te tengo que hacer conocer algo, vele una calza blanca satinada que tenía por el casamiento del príncipe, le dice, ¿qué es esto que tengo acá? Es un longuito. No, 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 yo te voy a enseñar, esto es una tararira. No, es un longuito. Repeat it with me. This is anaconda, tararira, tararira, kilo y medio. No, es un longuito. Escúchame bien, pendeja. Yo te estoy diciendo que esto es una tararira y hay una tararira. No, es un longuito. Tararira es lo que tiene Pedro. Así una. Chau. Eh, pidan otro, hijo de puta. Ah, si fuera Jorge Rojas, me piden. Digo, chau, ahí nomás, chau. Mierda. Bueno, 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 está bien. Si me lo piden, así. No me interesa. Tiene una tararira, dice. Tararira. El famoso lechuza y cancha. Amanece arriba el travesaño. Martín Palermo se llevó el travesaño a la casa. Viejita con miedo, se encierra con tres travas. Bueno, para la despedida, quiero yo decirle a todos ustedes que el tucumano es muy amiguero. Es extremadamente amiguero. Hoy no ha podido venir un amigo mío, Gabriel Carrera, que lo iba a presentar, que hagan un par de boludeces porque la han operado. Y este último chiste que yo me despido, que más que chiste, es una historia, ese me lo contó Gaby, Gaby Carrera, y siempre cierro el nuevo espectáculo con ese, porque somos amigueros los tucumanos, y vos sabés que se encuentran dos amigos en la peatonal, y uno le dice al otro, José, ¿sos vos? Sí, soy yo, Raúl. ¿Qué te pasó en la voz, José? No, lo que pasa es, ¿te acuerdas del accidente que tenías? Sí, yo te he visto en la gaceta. Bueno, el accidente, vos sabés que me ha afectado la escuela vocana. Por eso la voz se me va y vuelve. Si yo te había visto en la gaceta, chango, que te había hecho remilaje, te buscaba en los avisos fúnebres, no salía, y yo digo, este se ha salvado. Y vos sabés que mi señora decía, no, se ha hecho acá, no, se ha salvado, no, se ha hecho acá. No, no, me he salvado, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero estás de 10, chango, ¿no? Sí, estoy de 10, lo único que ahora me estoy diciendo al médico a que me alimente. ¿Cómo que te alimente? Sí, lo que pasa es que yo al tener un problema en la cuera vocal y en el esófago, yo ya no me alimento vía oral, ahora me alimento vía anal. No me diga que come por el ojo y mono, compadre. Sí, se podría decir de alguna manera. Mira, estoy cagado de hambre. Así que te despido. No, 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 para, 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 no te vayas todavía, yo sé que te ha cagado de hambre, pero vos me puedes hacer un favor, yo vivo acá a media cuadra, vámosla, veamos a la Marta, mi señora, para que te vea, porque ella me decía que vos te habías hecho acá, y yo decía, no, no sea hecho acá, José, yo sé. Bueno, sí, pero un ratito, un toquecito nomás, que me vean nomás, porque estoy cagado de hambre. Se van. ¡Marta, mira quién te he traído! Ay, con el repasado, José, sos vos papá, te has salido. Sí, Marta, me salvo. Ay, José, ¿qué te pasó en la voz? No, de que pasen el accidente, me afectó en la escuela de boca, por eso la voz se me va y vuelve. Ah, pero estás de bien, menos mal que has venido, mira, justo has llegado y he hecho zapallitos relleno. Así que si te querés quedar, come. No, Marta, la verdad, estoy inapetente. Eh, chango, deja de mentir, si me acaba de decir que te acabo de hambre. No, 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 no. No, ¿sabes lo que pasa, Marta? Le da pavura, le da vergüenza, porque el vago ahora come por el culo, ¿has visto? Eh, chango, no te sarpé, ¿cómo le va a decir a tu señora? Y si lo mismo le iba a contar cuando vos te vayas, pelotudo. Sí, bueno, pero le estás diciendo delante mío. Ah, mira cómo me pone. Bueno, 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 no te vengas el prepo acá, ¿no? Porque vos acá estás en mi casa. Bueno, tranquilo, tranquilo, Raúl. José, si querés yo te lo licúo el zapallito relleno. No, 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 para, 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 para. No, Marta, para, no, hombre. No, no, vos para. No vengas, grita aquí en mi casa. Nosotros te estamos ofreciendo la comida desde el corazón. Mi casa, mi morada para vos. No te pongas así. Yo estoy muy ofendido. Bueno, no te calientes vos ahora, si vos tú eres el que me haces. Shh, callate. Vos ahora te vas a quedar a comer acá en mi casa. Marta, cerra la puerta, no sale nadie acá hasta que no comamos. Y no seas, boludo, cómeme. Yo no puedo comer acá, me estoy cagando de hambre. Shh. ¿Vos te creés que yo tengo problema de licuarte los zapallitos relleno? ¿Vos te creés que yo tengo problema de date la comida? ¿Qué vos te creés que hay que tener título de médico para date la comida a vos? ¿Me estás depreciando porque soy perito mexantil? Además, no debe ser la gran ciencia. Eh, no seas, boludo, no te pongas... Shh, callate, yo estoy hablando. No debe ser la gran ciencia. ¿Qué debe de la cucharita? Le licuamos el zapallito relleno, le ponemos la cucharita y vos me puchereas, ya está. O me vas a decir que te ha puesto coregata y dientes. No, déjate hinchar la pelota. No seas, boludo, no te pongas... Shh, vos no te pongas así. Vos tenés que ahora compartir conmigo. Y además me muero de la intriga. Vos, Marta, vos te vas a ir, no vas a dejarlo solo a los dos. Y chango no seas loco, qué loco. Vos sos loco que te va a venir a ser loco acá en mi casa y ahora no querés comer. Va, elegí nomás qué vas a comer. Miren el bret que me... Shh, no querés comer, tomemos algo. ¿Qué querés tomar? Cerveza, fernet, ¿qué querés tomar? Bueno, tengo que tomar café con leche. Marta, házeme un café con leche y tráeme un embudo, házeme el favor, dale. Vos sabés que se pone el vago así. Le manda el embudo. Café con leche. Shh. ¿Qué pasa, José? ¿Está caliente? No, le falta azúcar. Muchas gracias, Tucumán. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Sebastián Belucio, Gemma Miroli, Carolina Bloy, Sebastián Mendiondo. Gracias. Mariana Delgado, Kikin Díaz. Todos. ¡Va! Nos despedimos. Chau. Quiero presentar a Enrique Díaz y Juliana González. Aplauso para ellos. ¡Hey! Muchas gracias. Vamos con la selfie. Selfie, brazo arriba. Quiero murmurar. Quiero murmurar que eso vean al oído. Listo. Cortame la música. No, vamos a la mierda. Otra selfie. ¿Otra selfie? No, bueno, para. Primero agradecemos y después vemos qué contamos. Bueno, quiero agradecerle al Bigote Aguirre, quiero agradecerle a la Carolina Bloise, a Roberto Ibarra, a Sebastián Belucio, bueno, y a todos los que hacen posible esto. ¿Me olvido de alguno? ¿No? Después vean el programa, ahí están todos. ¿No tengo machitos, juro por Dios? No, bueno, tengo uno más. Tengo un hito más que lo voy a contar para el año que viene. Sí, no, pero lo voy a contar ahora, pero lo voy a hacer en el próximo espectáculo también. Sí, porque ya terminaba ahí. El de Diego de la Vega era tucumano. Yo no sabía. ¿Ustedes sabían? En Choromoro tenían ahí toda la cosa del zorro. Juro con Dios y Juan Espedito. Tenían todo ahí en Choromoro y viene Bernardo, estaban ahí en la taberna y viene Bernardo y le hace a Diego. Habla, mudo, habla. Vení, yo te voy a hacer hablarles. Vení, vamos al corral acá, yo te voy a hacer hablar. Te espero en el corral de tornado, atrás del carro dos. Esperáme ahí, te digo, hijo de puta, anda. Pasa. Se va Bernardo, pobrecito, porque era el jefe. ¿Vos sabés que llega Bernardo así? Llega así. El carro estaba esperando así y le aparece de atrás a Diego. Y lo agarra así. Manotean un rato así, logra bajato y lo ensarta. Diego de la Vega, Bernardo. Y Bernardo dice, ¡Ah! Vení mañana, te voy a enseñar la B. Gracias. Muchas gracias, Tucumán, la verdad. Muy contento de estar acá. Gracias a todos. Y ya saben, si les gusta este show, recomiendenlo. Y si no, también, para que se calguen los otros. Uno, dos y tres. Gracias.